Hola, soy Loris. Bienvenidos a tu canal Caña Dulce, Caña Brava, tu mejor opción en variedad y farándula. En esta ocasión te vamos a hablar de un famoso cantante mexicano, quien es Crisian Nodal, que está en la boca de todos porque él concedió de las entrevistas e hizo tema de conversación hablando de sus planes con su pareja actual, quien es Cazú. Cazú sabemos que es una joven, con él vive desde hace unos meses y tiene un proyecto de vida. Es una cantante también argentina y tiene muchos planes juntos, ya que ella está en espera de su pequeño bebé. Entonces, cuando Cazú se sinceró con el público y dijo que está viviendo una relación sentimental muy bonita y que la está disfrutando día a día, y también dijo que decide dar un paso de felicidad. Eso quiere decir que la hermosa familia, suponemos, está por contraer nulcias. Y dijo estas palabras, tenemos una relación muy preciosa, si en un momento hay boda es porque estamos felices, sentenció, a pesar de que ellos se ven muy felices, señores. ¿Qué tú piensas de todo esto, de esta relación de Nodal y Cazú? Que después de la separación de Belinda, ustedes saben que él comenzó esta relación sentimental con Cazú y es una de las parejas que la gente busca más y está demostrando su amor cada vez más que nunca. Escribe en los comentarios qué piensas, que yo los leo. Saludos.